Lo lindo de los talleres acá en Cerrito es que los chicos hacen su labor, sus trabajos, sus plantas, sus galletitas, sus diseños. Ellos están felices en el taller que sea y nos enseñan mucho también. Cada vez que hay una posibilidad de presentar proyectos de iniciativas sustentables, siempre pensamos primero en ellos. Ellos nos comentaron que tenían un taller de diseño gráfico y que necesitaban todos los implementos para realizar las tarjetas, para cumpleaños, fiestas y eventos. Realizamos el proyecto, salimos favorecidos y compramos todos los implementos que ellos no necesitaban en ese momento. La verdad que eso nos permitió formarlos en una actividad concreta, porque es uno de nuestros objetivos como educación integral, formarlos para el trabajo. Y ellos ponen y exponen sus cosas y salen a la venta y ellos a través de eso pueden sustentar sus talleres. Es fundamental para ellos porque es lo que les permite poder crecer, implementar nuevos talleres. Es muy importante porque vos llegás acá a la escuela y ves los chicos trabajando y ves que no les está faltando el material de trabajo. Entonces ellos tener su herramienta los ves llenos de alegría. Ver la cara de felicidad de ellos, el entusiasmo con el cual ellos quieren ir a la escuela es muy bueno, es muy lindo, muy gratificante para uno poder ayudar, ver que la ayuda de uno haya logrado tanto.